El anuncio más importante que hizo el presidente durante su visita a Buenaventura fue la construcción del dragado del canal de acceso, permitiendo mayor competitividad en los terminales marítimos de la ciudad. Hemos dicho que se adelantará el dragado de profundidad para mantener competitiva la ciudad de Buenaventura sin tener que apelar a peajes para el tránsito de buques y por lo tanto se buscará una solución que no aumente los costos sino que mantenga la competitividad del puerto de Buenaventura. Además, dijo que esta ciudad se convertirá en una zona especial de carga. Vamos a hacer una evaluación con el Ministerio de Comercio y por supuesto tendrá que llevarse esta discusión al Congreso de la República para poder elevar a la ciudad de Buenaventura en la condición de lo que se conoce como las zonas económicas especiales de exportación que ya cubre a varias ciudades del país y que es fundamental para la reactivación económica. En su visita, el primer mandatario de los colombianos dijo que Buenaventura mantendrá el corredor que permitirá que la carga salga a otras partes del país. Hay un compromiso claro por parte del Gobierno Nacional de asegurar el corredor logístico desde Buenaventura con conexión hacia el centro y el sur del país con todo el acompañamiento operacional de la Fuerza Pública y también agradeciendo el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación. El Gobierno le hará además seguimiento a los recursos de inversión social aprobados para superar las necesidades más sentidas de la ciudad puerto.